Es un dispositivo completamente portátil que lo vais a utilizar con un mando. Tenéis 32 niveles de potencia. Hay que esperar dos años, uno o dos años, a penetrar el pollo o la carne muy muy fácilmente. Así, esa presentación es simplemente para daros una idea del dispositivo que hemos diseñado en el 2013, ya hace un poco de tiempo. Y daros una... Todas estas especificaciones están en la página web. Es un dispositivo completamente portátil que lo vais a utilizar con un mando. Tenéis 32 niveles de potencia. Y el nivel va... Conocéis el plexer, por ejemplo. Ahora vamos a ver la diferencia, sí. Porque este... Lo comparamos con este porque es el más caro que conocemos en el mercado y también está aquí en Colombia. Y... Ahora... Vamos a compararlo. Perfecto. El nivel más bajo del... Tenemos 32 niveles de potencia. Con dos... Con dos tipos de configuración de baterías. A tres y a cuatro. Entonces, en total, teóricamente, tenéis 64 niveles. Pero, digamos, 32 niveles de potencia. El más bajo nivel de potencia es el menos... Es más bajo del plexer blanco. Porque el plexer tiene tres niveles de potencia. El blanco, el verde y el rojo. Con ese equipo, con el nuestro, vamos a tener un nivel de potencia todavía menor que el blanco, que el más bajo del plexer. Una cicatriz hipertrófica. Que ella dice, hipertrófica, después de una cirugía. Hay que esperar dos años. Uno o dos años. Pero, porque las cicatrices hipertróficas normalmente cambian el tiempo. Tienen que establecerse... Estar un poco estable. Porque si la vais a tratar antes, después podéis tener unos pequeños problemas. Si la cicatriz se queda muy roja, significa que es demasiado fresca. Entonces, una vez que la cicatriz esté casi el mismo color de la piel, entonces podéis empezar a tratarla. Y es muy fácil, la vais a aplanar, se recicatrice la cicatriz y después podéis tratarla nuevamente, si es completamente planada, con unas microagujas. Si tú tienes diabetes, vas a tener problemas de cicatrización. Entonces, si tú eres diabético, me dices, si soy diabético, pero tienes problemas de cicatrización. ¿Quieres hacerlo o no? Ese es el riesgo. ¿Quieres hacer? Pues si firmas, sabes el riesgo, si tienes problemas en tu propio. Entonces lo tenemos cubierto de esta manera. ¿Entiendes? Pero está todo ahí. 32 niveles de potencia, el más bajo es el más bajo que tenemos en el mercado, el más alto, el 32, que es el más alto que tenemos en el mercado. Siempre puedo hablar de los otros equipos, pero como equipo portátil de aplicaciones de tipo estético es el más alto que tenemos en el mercado. Eficacia y seguridad. Tenemos, ya enseñé unas fotos antes y después, tenemos muchas más y todo está documentado con videos. Entonces funciona, lo tenemos comprobado, eficaz y seguro. Pero no porque seguro, porque lo tenemos, o algunos médicos se hicieron unos estudios. Porque tenemos casos reales, donde tenemos después cicatrización, antes, después cicatrización y como hacemos el procedimiento. Bueno, y después, ah, tenemos capacitación en línea, todo gratis. Este, bueno, ah, y tenemos el dispositivo de muchísimas partes del mundo, en muchísimos países, incluido aquí. Bueno, eso lo dejamos, es de venta, nosotros no hacemos venta pirámide, tipo pirámide. Bueno, vamos a hacer una comparación de algunos equipos. No sé si os he conocido, venga, una pregunta. No, ah, perfecto. Aquí, característica técnica, niveles de potencia, niveles de potencia. Tenemos 32. Ese equipo ya no se ve más en el mercado. Lo teníamos dos años, hace dos años, no se ve más en el mercado. Se llama Plasma Lift. El Jet Plasma Lift todavía se ve en el mercado, pero parece que tenga, parece que tenga seis o ocho niveles de potencia. Tenemos 32. No lo manejamos, entonces no podemos comentar en qué, si el nivel, cómo son los niveles de potencia. En el plexer, que es el más, si vais a preguntar cuánto es el plexer, os vais a decir, a ver, pero qué está pasando aquí. Tiene simplemente tres. El nivel de potencia más bajo de nuestro equipo es más bajo de todo lo que conocimos. Es más alto, también es más bajo del plexer. El más alto es demasiado más alto del plexer, mucho más alto. Tan alto que al nivel 32, si lo vais a hacer un tratamiento con la piel, ya no es muy doloroso, pero puede dejar marcas permanentes muy rápido. Y si lo vais a hacer el ejercicio de cómo generar el arco eléctrico sobre el pollo, la carne, si lo vais a utilizar con el nivel 32, normalmente vais a penetrar el pollo o la carne muy, muy fácilmente. ¿Y para ello se utiliza el nivel 32? Para quitar los lunares rapidísimo. Ah, ok. Sí, los lunares muy rápido. ¿Cómo hay que montar la cabeza? Sí, 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 sí. Eso lo hicimos al nivel 32 para que sea, para estar muy, para quedar muy rápido. El equipo en total, en nuestro equipo este, si vais a añadir el carga baterías, este de 400 gramos o 300 gramos, este, ya que no está en el mercado, no lo encontramos más en el de 300, aquí no lo conocimos tampoco, pero creemos que, igual si vas a ver, el plexer 7 kilogramos. El entrenamiento lo tenemos también online, en voltaicplasma.com, en otros, en todos los otros equipos normalmente o los dejan pagar para el entrenamiento, pero nosotros normalmente lo hacemos, lo hacemos gratis. Este, a ver, tenemos baterías, alimentado de baterías externas, 3.7 voltios, tipo AAA, lo podéis comprar por internet, por ebay, va a tardar, es el único consumible que vais a tener con el equipo, el único. Y la cosa buena de este equipo es que, normalmente si hay un problema, si, normalmente lo vais a ver dentro del primer día, o dos días, después, te dura, siempre. Tenemos muchísimos equipos por ahí, que no, que no, que, muchas centenares de equipos que nos fallan después de años. Aquí, por ejemplo, en los otros equipos, normalmente esas baterías que después se dañan con el tiempo, tenéis que ir al fabricante para que la cambien, ahí la podéis comprar por internet, la cambiéis, ya está. Es decir, un equipo que está diseñado para durar el tiempo, entonces no necesitáis de hacer ningún mantenimiento normalmente. Aplicaciones, tenemos aplicaciones de tipos estéticos, y los otros tienen médico. Especificaciones técnicas, la tenemos publicada en los online. Los otros, si vais a decir, pero, por favor, no envíéis las especificaciones técnicas, normalmente no la envían. Hasta que la, que compréis el equipo, os dan el manual con las especificaciones técnicas. A ver. Ah, bueno, el precio, el precio a lo mejor ha cambiado. Hace dos años, el precio de, de retail, de venta al detalle, al detalle, era de 5.000 euros. Los otros equipos eran mucho más caros, de 6.000, 7.000, 8.000 euros, hasta el Plexer, que hasta aquí prácticamente oímos que es de 20.000, 20.000 euros. Precios increíbles. Y, ese es el equipo, eso, es el dibujo que tuvimos cuando, en el 2013, cuando lo diseñamos, diseñamos la cajita, el equipo. Y, aquí hay la frecuencia, el voltaje del equipo, la frecuencia, todas las características técnicas que la podéis ver en la, en la página web. Ese es, como lo diseñamos, ese es el equipo casi final, es una, la primera evolución del equipo con ese mando, y cambiamos el mando, cambiamos unas cosas en el software, porque la primera edición del equipo se dañaba en algunos puntos, lo corregimos. Y, eso, creo que estamos en la tercera generación. Y es, y creemos también que es la última generación, porque estamos diseñando otros equipos. ¿Alguna pregunta? No, perfecto. No, perfecto.